y ya está con nosotros esta gran banda yo voy a estar Pacaraz Moral denle los aplausos dirigido por Daniel El Palpa gracias al mayor Carlos Navarro yo voy a estar Pacaraz así toca y esta canción pronto de los ochenta así bailamos bienvenidos eso hey 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 eso arriba 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 soy Star Pacaraz dos de los ochenta así bailamos en Huertao sí ven el nieto eso gracias al señor mayor Carlos Navarro y familia eso eso está de la cara de los ochenta qué rico para que le está la tarde de la cara eso si jala jala rocito de los ochenta hoy está con nosotros la grande la grande ejemplos está con nosotros de la Televisión Nacional América Bienvenidos a los primeros con el surraco como la ITV ¡Way Chau! ¡Aquí se vaya, carajo! ¡La tevería, no! ¡La tevería, no! ¡La tevería, no! ¡La tevería, no! ¡La tevería! ¡La tevería, no! 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 Es la gran banda Showstar Pacaraos ¡Venga los aplausos! Para esta gran banda Gracias a la gran banda Showstar Pacaraos ¡Vamos! Anunciamos a nuestra banda ¡Le quedan tres minutos! Gracias a nuestra gran banda Showstar Pacaraos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos minutos, señores! ¡Gracias por esta gran banda! ¡Gracias por la campanita! ¡Soy de tarde, a que lado! ¡Desde de la olla! ¡De la liga! ¡Eso! ¡Ruquenosa, tierra! ¡Centro de calor! ¡No! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.